Muy buenos días. En relación a los hechos presentados a través de un video difundido en donde se, desde una agresión a un joven por parte del personal de guardia civil, de inmediato esta secretaría ordenó, fistuló al área de asuntos internos para que se realizara la investigación y correspondió. El resultado de ello, el día de hoy fueron identificados, separados del cargo y presentados ante la Fiscalía correspondiente, es decir, a la Fiscalía General del Estado. Esta secretaría ratírico no permitirá ningún acto como el que realizaron estas personas y por lo cual se realizará siempre y en todo momento la investigación correspondiente y la sanción que también corresponde.